Un ícono de la televisión infantil en México, que desde 1988, con tijeras chatitas, pegamento, papel, cuentos y adivinanzas, se ganó el corazón de todos los entonces niños, y que ahora la seguimos recordando. Bienvenida a Tu Casa TV en directo, Cositas. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para muchos es un sueño cumplido poderla tener en vivo en Tu Casa TV, Cositas. ¡Vamos! Bienvenida, Cositas. ¡Muy contenta! ¡En Tu Casa, Cositas! Muchas gracias. ¿Cómo se han portado, chicos? Yo muy bien. Yo me voy bien. El potro más o menos y poquititos muy mal. Llegó y me dijo, te voy a jalar las orejas, pero yo no me dije, no, me estoy portando bien. Sí, yo dije, ahorita que vea el potro le voy a tener que jalar las orejas. Ay, Cositas, no me diga que usted lo ve en Acashor, ¿no? No, no. Yo le voy a platicar. Yo le voy a hacer malgadas ahorita. Sí, pues están listos para usar la imaginación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta idea tan fácil. Todavía nos quedan poquitos días para vacaciones. Y entonces vamos a hacer un juego muy divertido usando una hojita de papel, pero la tenemos que hacer en cuadrado. A ver, yo les traigo una a cada quien, chicos. Y a ver. La compartimos, Popotitos. No, aquí te la doy también, mira. Es que aquí les voy a decir cómo hacer una hoja cuadrada. A ver, ¿quién falta, Popotitos? Bueno. Para hacer una hoja cuadrada, lo que tienen que hacer es... Ustedes ya la tienen. Allí en casita, ponen esta esquina con esta y lo que sobra se corta. Y ya tenemos un cuadrado perfecto. Esto ya quedan chatitas. Ah, exacto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Michelle? Claro. ¿Ustedes cortaban con tijeras de punta chatán? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a hacer un espacio y les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Están listos? Al Potro ya le tocó, como en mi hernia, cortar con láser. Yo creo que sí. Ojalá. Nuestro cuadrado de papel lo vamos a doblar así para formar un triángulo. Ahí está. Pueden apoyarse en la mesa. El triángulo del amor. Sí, el triángulo del amor. O el triángulo de las bermudas. Tenemos que marcar muy bien para que quede piquito con piquito. Eso es muy importante. ¿Piquiera? ¿Y han tenido niños que nomás no les salen? Sí, porque déjame decirte que las papiroflexas son algo difícil y hay grados. Imagínense, el origami que hacen verdaderas obras de arte. Aquí son dobleces muy básicos. Ahora, volteamos y hacemos lo mismo, pero en sentido contrario. Piquito con piquito, chicos. Piquito con piquito. Esquinita, esquinita. Vamos aquí. Sí. Ahora nuestro cuadrado ha quedado doblado así con un tache. ¿Ya vieron? Ajá. Tache, guarache. Ahora, volvemos a doblar. Aquí nos ha quedado marcado un doblez. Llevamos de la parte recta del triángulo esta esquina hacia arriba. ¡Ay, qué bonito! Como la ranita. ¿Tú sabes hacer ranita? ¡Sí! ¡Uy! Pues esto me tienes que enseñar, ¿eh? La ranita es más difícil. Después, este otro piquito lo vamos a llevar hacia arriba. Igual. Marcamos muy bien los dobleces. Esto nos va a permitir que nuestra papiroflexa quede bien hecha. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo van, chicos? ¡Bien! 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 Ahora, pongan el piquito, así como digo, dirigiéndose a ustedes y estos dos que van hacia allá. Estos dos zafaditos, ¿sale? Sí. Ahora, tomamos este y lo vamos a bajar. Importante, tomando como referencia esta esquina y lo bajamos de manera inclinada hacia acá. ¡Mire! ¿Sí? ¿Así? Hacia afuera, Patricio. Hacia afuera. Así, esto, así. Acá. Mira, me voy a atravesar acá, mira. Fíjate bien. Esta va a ir aquí, hacia abajo, así. Ah, ok. ¿Sale? A ver cómo vamos. Muy bien, Raquel. Parece que sí. Oigan, Potro está usando muy bien la imaginación. ¿Ya vieron? Se está adelantando. Oye, oye, Potro, espérame tantito, porque esto tiene que estar hasta acá. Hasta acá. Yo ya me voy a sentir muy importante. A ver, ¿tú vas bien, Michelle? Bueno, ok. Hacemos lo mismo del otro lado. Ajá. Que coincida este piquito y este doblez acá. Potro ya lo hizo, miren. Él es muy rápido. ¡Ay, Potro! ¿Ahí vamos? Sí, miren, parece como un cohete espacial. Ahora, lista. Vamos a tomar uno de los piquitos que están aquí arriba y lo vamos a doblar, pero no hasta abajo. Dejamos un espacio aquí. Aquí. ¿Sí? No tanto. Así. Muy bien. Ay, me encanta verlos usando la imaginación. Y después, este otro piquito lo doblamos dejando el mismo espacio acá. Ya casi vamos a terminar, chicos. Ah, ok. Me siento un artista plástica. Oye, eres la primera cositas que llega aquí a este foro y que nos tiene a todos en silencio. Sí. En silencio, todos muy atentos. Bueno, ahora, listos, viene algo importante. Ya todos estamos listos. Bueno, este costado de aquí lo vamos a llevar aquí al centro. ¿Cómo? Así, esto hacia el centro. Y doblamos bien. Ahora es un poco más difícil porque está más grueso el papel. Pero va este doblez hacia el centro. Y después, este otro lo llevamos hacia el centro igual. Igual. Mira, es que no me queda. Ah, lo tienes que llevar a... No, bueno, a mí tampoco me quedó. ¿Popotito? 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 Acá, hacia el centro, Popotito. Es que ya no está tan... Y ahora es... No, es que sí, como se va haciendo grueso el papel, hacia ahora, Pachurra, dobla bien, bien. Miren. Está quedándonos así, ¿ya viste? A mí ya no sé. A ver. A ver, Michelle. Me va a salir una jolota a mí. Creo que lo hicimos así, al revés. Este. Ah, al revés. Este es un perro. Este va así. Aquí, acá. Y este lo haces aquí. Oigan, me encanta porque con esas uñas maravillosas, o sea, cuesta más trabajo hacer los dobleces. Cuesta más trabajo. Ahora, miren. Vamos. Tijeritas de punta chata. Y vamos a cortar aquí las alitas de la... Aquí como redonditas. Para quitar este pico porque las abejas no tienen esta parte redonda. ¿Sale? Sus alitas. Estas son las alitas de la abeja. Así. ¿Sale? A ver, te ayudo. Sí, pígame la mía. Ya ves que siempre está el alumno. El que va con un poquito de atraso, el otro que es flujo, que le pide a la maestra que le ayude. Tú lo haces muy bien. Miren, recorten así. Eso. Así. Lista. Ahora, vamos a empezar a caurear los dobles. Solamente fuiste dobles. A ver, te ayudo de este lado. Muy bien. Oye, además me encanta porque tenemos que hacer como equipo. ¿Están de acuerdo? Claro. Cuando no nos salen algunas cosas. A ver, yo te ayudo. Ya la cajetita. ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Te equivocaste, Patricio? Un poquito. No pasa nada. A ver, ahí va. Listo. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a tomar dos ojitos y los vamos a pegar en la parte recta. Hombre. Acá, mira, acá. De este lado pongan los ojitos en la parte recta. Uno. A ver, ¿cómo lo puso de ladito? Acá, mira. En la parte recta, Raquel. No, para que no me vaya a quedar visco. No, no. Ay, además si te queda visco va a ser muy simpática. Mira, ahí vamos. ¿Ya vieron? ¿Quién le falta de ojitos? ¿Todo bien? Yo necesito uno. A ver, acá hay otro. Si no, una abeja así. Y después, fácil, con el plumón, vamos a hacer las rayitas de la abeja. Ay, ¿quién tiene ojitos? ¿Me faltan? Aquí hay ojitos, acá hay. Oigan, le falta uno, Raquel. Me falta un ojito. A ver, a ver. O se la pongo en el medio. Estamos completos, no te preocupes. Oigan. A ver, el misterio del ojito. Ahorita lo pintamos. Hazlo pirata. Ahorita lo pintamos. Ahora hagan las rayitas aquí, así. Con sus plumón y hagan las rayitas características de la abeja. Y miren, vamos a verte lo pinto, Raquel. O se la pongo aquí, mira. Va a ser, ándale. Mira. Ok, ahora hazle las rayitas. Ya todos tienen plumón. A abeja extraterrestre. Ok, y ahora, finalmente, casi terminamos, chicos. Ay, la rayita no me quedó tan bonita. Pues es que cada quien tiene un estilo diferente. Estoy nerviosa, Raquel. Es que aquí donde tienes tu plumón, todavía lo están ocupando. Miren, me encanta. Gracias, Potro. Miren, te prestan. Y ahora, finalmente, chicos, vamos a tomar dos popotes. Mande. Acá. Ay, perdón. ¿Me hablas? Acá y acá. Miren, para no... Y vamos a poner cinta adhesiva aquí en medio. Así. Esto es para proteger que no se peguen las orillas. Así. Me encanta. ¿Cómo vamos? Así. Ay, qué linda. A ver, acá. Ya casi. Pegas al centro. Mira, qué hermosa. Ya casi. Ponen dos popotes aquí, haz la orilla. Para que solamente como referencia... Pato, te quedó bien bonita. Y a las popotitas también. Oye, a mí me encanta qué tal la musiquita que me ponen. La tuya es Vizca. Nos ponen una musiquita como para acelerar el trabajo. ¿Vas muy bien? Mi abeja, Vizca. Sí, que es coche. Mira. Acá. Listo. En el medio. ¿Listos? Mira. A ver. A ver acá. Esto es nada más para que no se nos pegue, que sepamos que nada más vamos a pegar al centro. Ponle un cachito allá, Pato. Listo. Ahora, a ver, enséñeme... Ay, no, un aplauso, por favor. ¿Papotes? Te presto los míos. Tienes popotitos. ¡Bravo! ¡Miren! 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 Oye, esos aplausos no... No, es que barro, ¿cómo aplauden? No, esos aplausos no fueron bien. A ver, aquí está. Así les tiene que quedar su ovejita. Oye, esa es mi cueva de niña. Sí, el vio también. Se da como con Ponditas, y ahorita Ponditas está la casa. Bueno, y ahora listas ya todos, quiten los popotes. Quiten los popotes. Esto nada más es como punto de referencia para jugar. A ver, ¿cómo están las abejas? Foto con abejas. Después de los popotes que seguía me perdí. Acá. Ah, ¿ya terminaste? Ya tienes, ya tienes, quítale los popotes. Oigan, un aplauso para estas abejas. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Ahora véngase, vamos a jugar. Ay, ahora va a poner... Véngase, véngase para acá, porque vamos a jugar. Yo de niño pensé que nunca me iba a salir nada. Pues el día de hoy... Pero sí. Pero ¿por qué no tenías a cocina? El día de hoy vamos a hacer una carrera de abejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, préstame la tuya, Potro. La vamos a poner aquí. Y vamos a hacer... Vamos a ensartar esta carrera, esta abejita acá de este lado. Y esta de este lado. ¿Quién juega con Potro? Yo. A ver, ¿quién? Raquel. Listo, aquí va tu abeja. Por eso. Ahora de este lado. Acá. Por eso, Mish. Acá de este lado. Para sacarle... Muy bien, Raquel. Y de este lado. Acá. Ay, de ti como no le gane, Mish. Oye, te dije... Te dije... Estoy tan entretenida que te dije, Raquel. Pero como es muy delgada, yo me hice la tonta. Ok, aquí. ¿Qué van a hacer? A las tres van a ir bajando... Van a ir jalando así. Sí, a ver, espérenme. Tiene que empezar al mismo tiempo. A ver, vamos a quitar estas para que no... ¿Listos? A la una. A las dos. Y a las tres. Levantalo, levantalo un poco. Levantalo un poco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Qué mal! Demasiada fuerza. ¡Qué fuerza! Demasiada fuerza. ¿Quién ganó? ¡Michel! ¡Michel! La revancha. La revancha. Oigan, vamos por otro pedacito. La revancha. Popotitos, tráeme, por favor, un pedacito de estambre porque me rompió este chico. ¿Quién tiene estambre? Pues si me se ponemos... Allá en la mesa hay un estambre así. No, porque entonces se atora. Pero ya vamos a solucionar. ¡Listos! A ver. ¿Cómo es? A ver, acá... Fue leve, fue leve. Entra acá de este lado. Uno. Ahorita vamos, Raquel. A ver, préstame. Ahí vamos, ahí vamos. No, 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 que no se puede porque se traba. ¡Ay, Potro, eres muy fuerte! ¡Ah! A ver, échame. A ver, es muy fuerte, pero de olor. De olor. ¿Acá? A ver, ¿cómo es el truco, Michelle? Acá está. Nada más lo hace suavecito. A ver. Sí, suavecito. Con calma, mi vida. Ahora, a ver, vamos. Este lado, a ver, acá... Mi abejita ya iba, pero ya... ¿Qué pasó? Pues tan rápido lo hiciste. ¿Cómo es el movimiento? Uno y dos. Jalas uno y dos. A ver, ahorita te digo, déjame saltar este para Raquel. Ok. Va la abeja, este... ¿Cómo se llama tu abeja? Cíclope. Cíclope. Gracias, Potro. Es la cíclope, porque no se llama. ¿Y la abejita sonriente? Fíjate, Raquel. Fíjese bien lo que vamos. Es, jalas uno, dos, como abriendo. Uno, dos, pero no tan fuerte como Potro, ¿sale? Porque así no se llama. Yo ya estoy súper emocionado. ¿Lista? Espérenme tantito. A ver, vamos a contar todos allá en casita también. Vamos. Hasta nerviosa. Una, puedes inclinar un poquito para que no se atore aquí. Uno, dos, tres. Así, uno y uno, uno y uno, Raquel, uno y uno. Oye, buenísimo, Raquel. Qué bárbaro, Raquel. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? ¡Chau, madre! ¡Chau! ¡Qué manera de controlar el hilo! ¡Bravo, Raquel! ¡Bravo! ¿Qué tal? Oigan. ¿Qué dicen que muevo hilo es posora? ¡Oye! Ustedes en casa. ¡Qué bárbaro! La prueba de que sí. ¿Me invitan? Sí, te invitamos a la cocina porque hay una receta especial para los chavos. ¡Aplauso para cositas! ¡Bravo, chicos! ¡Háganlo en casa! ¡A jugar, a jugar! ¡Aletitas con cositas en un ratito! ¡Ahora todos!